Llega a ser calle, es que toca por necesidad Aunque bontas sin ti, que te escucha por corazón Llega a ser calle, es que toca por necesidad Aunque bontas sin ti, que te escucha por corazón No stop de rezar, no stop de confiar No stop de estimar, queda persistir No stop de rezar, no stop de confiar Paso Jesús a llegar, no hay momento a copiar No descurrasar, y contestar tan a caminar Paso Breser que hay, botingo sobre eternidad No descurrasar, y contestar tan a caminar Paso Breser que hay, botingo sobre eternidad No stop de rezar, no stop de confiar No stop de estimar, queda persistir No stop de rezar, no stop de confiar Paso Jesús a llegar, no hay momento a copiar Paso Breser que hay, botingo sobre eternidad Paso Breser que hay, botingo sobre eternidad Paso Breser que hay, botingo sobre eternidad No stop de rezar, no estoy feliz Paso Breser que hay, botingo sobre eternidad No stop de rezar, no to stop de confiar No stop de estimar, queda persistir No stop de rezar No stop de confiar Pasó Jesús, está llena No hay momento apropiar Pasó Jesús, está llena